Hola que tal, soy Floyd, bienvenidos a todos y a todas, el día de hoy y hoy continuamos en este fantástico título de Batman Arkham Asylum en el cual, en el capítulo anterior, pues conseguimos las esporas que necesitábamos de las plantas en las alcantarillas de cocodrilo tuvimos que enfrentarnos a él, más bien escapar de él luego cayó nuestra trampa y, bueno, no capturado, sino que más bien se cayó por un agujero y pues ahí se quedó, así que lo más probable es que venga nuevamente ahora estamos en la batcueva, iba a decir otra cosa pero al final no ahora estamos en la batcueva, las plantas de hiedra venenosa están fuera de control por eso necesitábamos nosotros las esporas para crear el antídoto para las plantas destruyeron nuestra baticomputadora de la batcueva y aquí estamos, también adquirimos un nuevo artilugio la ultra batgarra, nos sirve para tirar de cosas más grandes, algo así bueno, antes que nada, antes de continuar vale, esto no se me guardó, que esto fue lo que mejoramos en el capítulo anterior efectivamente utilizamos el modo detective eh... ah, mira, y ahora con la batgarra podemos tirar desde tres puntos de la pared y en vez de destruirla con el gel explosivo pues ya con la batgarra directamente destruimos las paredes muy bien, está bien saberlo hay varias paredes a las cuales no podemos acceder porque están separadas de la zona en la que estábamos como en esa ocasión y como no teníamos la batgarra mejorada pues no podíamos acceder a aquellas zonas ahora si vemos una de esas, pues entraremos sin problema nos están guiando un poco de hacia donde tenemos que ir tenemos que bajar y dar la vuelta por la izquierda para continuar si no me equivoco estamos buscando a Yedra, ¿no? para darle el antídoto bueno, para darle el antídoto o más bien para inyectárselo sin más o no sé qué método será para cuál será el método más efectivo vale, aquí el trofeo de Enigma un momento ahora Batman, que te caes Batman, tranquilo sube sube, 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 sube por cierto, él no tenía que hacer esto morí bueno, escapamos más bien por cierto, iba a comentar hoy no sé qué problema tengo hoy en la garganta, la verdad como que tengo un lado de la garganta como apretado, no sé es difícil de explicar espérate por aquí venimos ¿no? claro no quiero ir hacia allá y pues me cuesta un poco tragar me cuesta un poquito pero pero no es tanto vale necesitamos aquí esto perfecto por algo tenemos los los batia artilugios y si no los usamos pues estamos mal estamos mal nada por aquí si hay ah por arriba por arriba y por ahí perfecto ahora ahí enfrente ¿qué fue eso? ¿terremoto? ¿ile? ¿batman chileno? ¿batishileno? ¿batishile? ¿batiterremoto? ¿batiterremoto? a ver qué tenemos por aquí vale tenemos que bajar tenemos que bajar con mucho cuidado mucho cuidado batman inútil inútil batman pero ¿por qué se pone a escalar la pared y si no hay nada que escalar? no por aquí perfecto ¿y estas esporas? ¿qué? no les pasa nada por ahí tenemos algo pero por ahí también podemos continuar vamos a ver eso vamos a ver esto de aquí primero esto es para volver a las alcantarillas no creo que este sea el camino ¿no? diría yo que es por aquí pues no pues no es por las alcantarillas vale subimos y nos vamos subimos y nos vamos por suerte no me duele la garganta al hablar la verdad si no pues ya ya estaría jodido bastante o bastante jodido también puede ser vale destruimos esto que si no está constantemente soltando esas bolas ¿hay otra? ahí enfrente con esto no puedo interactuar ¿no? no evita que yedra venenosa destruya la isla yo tengo que salir de aquí yo tengo que salir de aquí pero es por aquí exactamente ¿o no? vale pues sí es por aquí y en teoría aquí deberíamos salir ¿no? ya hacia Arkham ¿por qué? nada me moriré con las plantas estas me moriré con las plantas ¡uh! porque el agua sale verde lo investigaré vale bueno uno menos perfecto perfecto puedo trepar por ahí vale pero no hay nada más que hacer ¿no? por aquí no puedo tampoco usar el batigancho el batigancho no lo puedo usar vale ¿será por aquí entonces? por aquí y por aquí arriba hay gente lo cual me da a entender de que donde hay enemigos pues hay que ir perfecto ahora lo destruyó sin problema y nos ahorramos ese daño vale lo siguiente será por aquí ¿no? no sé muy bien si estoy yendo en la dirección correcta parece corrosiva pero no debería ser un problema para el traje ¿qué has averiguado? no sé si estás preparado para esto no pero yo que le está bombeando todos los residuos del proceso de titán a esa cámara sirve como tanque de almacenamiento natural y cuando está lleno suelta el agua al río gota normalmente no pasa nada pero pero esta vez está lleno de titán ¿cómo no? estoy en allá básicamente todos los los desechos del veneno pues los está arrojando aquí los está acumulando vale aquí necesito esto de aquí efectivamente bajo por este sitio los peos de enigma vale la otra bola la otra bola se destruye nosotros destruimos la planta vale ahora la cosa es por dónde por dónde será por ahí enfrente ¿no? tiene toda la pinta vamos vamos subimos según los planos que tengo archivados hay tres alas de control la primera la tienes justo encima y las cerraré todas ¿qué pasará si el titán llega hasta gotham? no llegará hasta gotham no llegará hasta gotham vale tendré que ir por ahí pero con este instrumento yo llego ahí sí vale no veo nada más por aquí así que debe ser ahí enfrente nos vamos perfecto otro trofeíto subimos por aquí por ahí arriba ¿de qué hará? ¿qué hará? ¿qué hará? ¿su madre vive junto a los muelles? ¿no sé? todo el mundo lo sabe ¿cómo hables de ellos con tu mato? ¿ya es una broma? Joker dice que esta cosa no hace nada malo ¿no te puedes creer la palabra de lo que dice? ¿has visto lo que le hace el titán a la gente? los convierte en monstruos pero padre se ve a una mejor ¿te hace gracia? supongo que ya has hecho lo que te he pedido eso espero porque como me mientas te rajo los ojos y los dedos ¿entendido? te rajo los ojos y los dedos vaya el problema que no estoy viendo por donde hay que ir la verdad ah míralo ya lo sé ya lo sé ya lo sé por aquí miramos perfecto perfecto multivatalang fíjate calle fíjate calle que voy a subir ahora venga vení todo el mundo y perfecto 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 siguiente y siguiente Dios ¿a dónde me cayó? me cayó ahí cosa con el joker pues disfruta mientras puedas estas cuevas serán tu tumba vale estas cuevas serán mi tumba ¿eh joker? pureza de agua a nivel aceptable pureza de agua a nivel aceptable no parece que podía interactuar con eso continuamos por aquí eh cinta paciente Waylon Jones los progresos son lentos ¿qué pasó en esa casa? solo negocios ¿negocios? ¿qué clase de negocios dejan una casa llena de cadáveres mutilados? no me gusta que me hagan perder el tiempo si alguien no paga hay que darle una lección me debían dinero así que les mató y descuartizó sus cuerpos la policía nunca encontró nada tenía que haber mirado en las alcantarillas insinúa que los ocultó allí al cabo de un rato normalmente tarda unas ocho horas es hora de irse cocodrilo arriba pues muy bien ocultó los cuerpos en las alcantarillas increíble no calla 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 no a me peguen Tommy no me peguen tú no sabes que yo estoy Batman venga vamos a eliminar este y tú siguiente acá ¿por dónde? ¿qué pasa esto? la exposición a este agua contaminante podría ser letal vale tenemos que descontaminar el agua ¿no? Batifontanero Batifontanero ¿qué? ¿qué? ¿cómo que qué? no pero Batman Batman de verdad Batman de verdad Batman de verdad ¿de Batman? el que justo hay unos ahí detrás increíble ¿qué hago yo aquí? si aquí no puedo hacer nada pero bueno volver al punto de control imposible que me la pase imposible esta cueva será la tumba de Batman vale pero es que ese tonto de ahí solo da vueltas que no me vea el otro de la izquierda por favor rápido abre 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 inútil Batman rápido viene ahí no notáis la presión seguro vais saliendo uno por uno bien ¿qué es? ¿tengo gárgolas? sí es que se derrita bajo una ola de potín que corrosivo es demasiado pedir es demasiado pedir odio este sitio todo apesta estoy lleno de grasa y Batman está aquí sube tan nerviosos ¿yo puedo caer con una patada aérea? no no eh eh Batman sé que puedes oírme quiero que le hagas daño a estos títulos no significa nada para no 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 es que aquí no puedo hacer puedo hacer poco aquí la verdad vale momento estoy pensando estoy pensando ¿vale? estoy pensando vamos a poner esto aquí detonamos eso aquí tenemos una abertura a la zona inferior vale mientras eso estén ahí arriba que no bajen sería lo ideal la verdad vale ¿qué pasa si yo detono eso ahora? ¿dos fuera? sí no 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 es Batman corre 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 sube 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 para arriba perfecto vale están todos aquí arriba cuidado 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 que están todos aquí arriba y ese vuelve a subir yo puedo pasarme el día así ¿por qué no sales si te enfrentas a mí? ajá la sala de control es mía vale sala de control vale se baja yo vengo aquí y elimino este el primero perfecto viene el otro de allí vale vale cuidado Aplico esto Siguiente fuera Me voy para arriba Solo me ha quedado el último Hola Siguiente Bien señores Bien, 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 bien He dicho que le tengáis al murciélago Es que nadie me escucha Es como si no quisierais que Uki es una plaga de plantas mundanas Y mejoradas por el titán Trapando por Gotham Vale ¿Y aquí qué? Aquí Vale Perfecto 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 Más enemigos Vale, ¿dónde están? Ahí Aquí tenemos un pequeño Trofeo de Ima Y ya que estamos Lo pillamos Perfecto Perfecto Por aquí Ahora por aquí Perfecto Perfecto Venga, eliminado Y eliminado también Volvemos Volvemos Pierda, nada Ahora, ¿por dónde? ¿Por aquí? El agua está contaminada Sí Mejor disponible ¿Por aquí? ¿Qué es esto? Mmm No me interesa Ya lo tengo Vale, hay uno Que me interesa Que es del gel explosivo Esto Esto es O sea, el gel se Se detona Al pasar un enemigo cerca Como una mina de proximidad Básicamente Espérate Espérate Es que aquí me dejé esto Ahora Vamos a batman Tira fuerte Perfecto Trofeo de Enigma Continuamos por aquí Cinta Entrevista con paciente Eso es asqueroso Podía haber muerto Para mí No es más que comida Y una vez que pruebo algo Quiero comerme el resto Usted ya me entiende Llevaoslo de aquí Ya También tengo su amor Vieja Ya nos veremos Tic Tac Tic Tic Tac Tic Tac Siguiente Vale No Vale Vale Bien Agarres el arma Tú No No Agarres el arma Y ahí estaría el último Perfecto Perfecto Hackeamos Bien 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 Ya solo queda una Sube Sube batman Perfecto Vale Ya solo queda una Bien Esta es bastante más sencilla Que la otra La verdad Bastante más sencilla Que la otra Vale Queda esta ¿No? Nivel aceptable ¿No me falta? Sala de control De bombas Por eso hay agua Aceptable Por aquí Por aquí estoy volviendo Ah Vale Me queda esa Aquí se está Por aquí a la izquierda Si aquí ya estuve ¿No? Esa de agua Se estable Bueno Igual no O sea Esa que acabamos Esa que acabamos De hacernos ¿No? ¿No faltó? Ah La del otro lado A ver si lo intenté Pero no Bueno Nada Ha fallo mío Fallo Totalmente mío Señores No pasa nada He desactivado La tercera bomba Me vuelvo a la superficie Para localizar a Yedra Me llamas Si necesitas algo Uy Por aquí Vale ¿Y ahora dónde? Isla de Arkham Norte Uy no Espérate Isla de Arkham Vale Jardines botánicos Tenemos que salir Afuera A la superficie Vale Vale Por aquí Derecho Y a la izquierda Y deberíamos poder salir ¿No? Vale Enemigos Se viene enemigo Se viene jefe O Muchos enemigos ¿Qué viene? Me va a mandar el Joker Me mandará a Cocodrilo Nuevamente ¿No? Ah no De estos Estos son sencillos De verdad ¿No habían otros más difíciles? Batman 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 Hacer un lado Inútil No Me tengo que deshacer De los pequeños De los pequeños Primero Oh Por favor ¡Ponete ya! ¡Ponete ya! Y me lo tira Ya ¿Para dónde va? ¿Y este tonto? Ven aquí Ven aquí No No me tires Ven aquí No ¿Para dónde se va? Quieto bicho Toma Toma ¿Vale? Con esto le pego Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Tengo un ogro Y no tengo miedo En usarlo Se me suelta Péguenlo ustedes También Inútiles Toma Me pega Por tonto Por tonto también Fuera No Agarres el palo Agarres el palo Agarres el palo El tonto este Está bien Cuidado Bien Batman Toma 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 ¿Dónde más? ¿Quién más viene? Venir Venir Vengo para todos El ogro tiene para todos No, no, no ¿Para dónde va? Me suelta Me suelta Me suelta Toma Cuidado Vale Perfecto Perfecto Bien Ven Ven aquí Toma Toma Fuera Y Toma Nos vamos Nos vamos ¿Por dónde salimos? Vamos a algo de aquí Vamos a algo de aquí A ver Con la batigarra Vamos Perfecto Mira una crónica de Arkham La primavera fue un punto de inflexión Un nuevo comienzo La gloriosa comprensión de mi verdadero destino El asesino de mi familia falleció en un desgraciado accidente Estos animales no pueden curarse Al igual que los perros solo responden a la disciplina Y si esto fallaba Me temía que los accidentes tendrían que continuar Bien Ahí hay otra Perfecto Perfecto Y ahora De verdad lo de este muchacho Vale Le ponemos el gel El explosivo Detonado Y esto baja Si Y Ahora que La batigarra Casualidad Es justo estos muros Los podamos Destruir con la batigarra esta Muy buena casualidad la verdad Si no no hubiésemos podido salir de ahí La batigarra Perfecto Tiramos de todo esto Y ya estaríamos afuera Piedra se está volviendo más fuerte Tengo que detenerla ahora Creo que sigue en los jardines Donde la dejaste Pero ahora los tendrá bajo su control Caerás en su trampa Eso se cree ella Bate Señores Aquí vamos a despedir el capítulo de hoy De Batman Fontanero Batifontanero Nos veremos el próximo día con más Batman Que profesión tendremos el otro El próximo capítulo Ni idea Recuerden darle like, comentar, compartir, suscribir Y todas las cosas que se los agradecería un montón Como siempre Nos veremos el próximo día con más Y me despido Un saludo Y... Adiós Chau 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 chau